Dharmasya hi apavarhyasya narto artayopakalpate nartasya dharmaykantasya kamolabaya ismritaha Dharmasya hi apavarhyasya narto artayopakalpate nartasya dharmaykantasya kamolabaya ismritaha Dharmasya hi apavarhyasya narto artayopakalpate nartasya dharmaykantasya kamolabaya ismritaha Traducción palabra por palabra Dharmasya ocupación y labor hi indudablemente Apavarhyasya liberación final Na, no, artaha, fin, artaya, para la ganancia material Upakalpate está destinado a Na, ni, artasya, de ganancia material Dharmaykantasya, para aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos Kamaha, complacencia de los sentidos Lavaaya, logro de Ji, exactamente Svritaha, lo describen los grandes sabios Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto indudablemente la liberación final Ellas nunca deben realizarse para la obtención de ganancia material Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos Nunca debe utilizar la ganancia para cultivar la complacencia de los sentidos Significado Ya hemos discutido que al servicio devocional puro que se le presta al Señor Lo sigue automáticamente el conocimiento perfecto y el desapego de la existencia material Pero hay otras personas que consideran que todas las clases de diferentes ocupaciones y labores Incluso las de la religión Tienen por objeto la ganancia material En cualquier parte del mundo, la tendencia general de cualquier hombre ordinario Es la de obtener algún beneficio material A cambio del servicio religioso o de cualquier otro servicio y ocupación a los que se dedique Incluso en las escrituras védicas Para toda clase de ejecuciones religiosas Se ofrece algún atractivo de ganancia material Y la mayoría de la gente se ve atraída Por esos alicientes o bendiciones de la religiosidad ¿Por qué esos supuestos hombres de religión son seducidos por la ganancia material? Debido a que la ganancia material le permite a uno satisfacer sus deseos Los cuales, a su vez, satisfacen la complacencia de los sentidos Este ciclo de los sentidos incluye la supuesta religiosidad Seguida de una ganancia material Y la ganancia material seguida por el cumplimiento de deseos La complacencia de los sentidos es el camino general Para todas las clases de hombres totalmente consagrados Pero en la declaración de Sutta Goswami Según el veredicto del Srimad Bhagavatam Eso lo anula el presente esloca Uno no debe dedicarse a ninguna clase de servicio o ocupación En busca de ganancia material únicamente Ni tampoco debe utilizarse la ganancia material Para la complacencia de los sentidos A continuación se describe Cómo debe ser utilizada la ganancia material